Voy con el ex agente Marco, ¿de acuerdo? ¿Estás perdiendo el miedo el cubano? Mira, la primera contrarrevolución y la que más ha existido y aquí estamos en la mesa cubanos de diferentes generaciones es la que se ha hecho dentro de la casa. Tú pasas mucho trabajo en Cuba, te hacen cualquier cosa en tu trabajo, en cualquier lugar y cuando tú llegas a la casa que te encierra es que la gente dice esto está del carajo, esto no aguanto más, esto no sé. Esa es la primera. No, pero ya lo hacen en casa. Perdón. Y dicen grabas. Entonces ya han pasado los años y se ha ido perdiendo ese miedo que dice ella. Ya la gente en la calle, pero fíjate, las protestas en la calle siguen concentradas en las personas que tienen un nombre dentro de la disidencia cubana. Las personas que van llamando a filas, los Antunes, etc. Ok, pero ¿por qué se ha perdido el miedo? Porque existían los disidentes antes, ¿sabes? ¿Es porque se ha debilitado el régimen o porque la gente... Porque se va debilitando el régimen, se va debilitando... La gente se cansó y está harta. Se va debilitando el régimen, ya no está el laboratorio ese que todo era consigna y todas eran vallas de la revolución y todas eran clases políticas. Entonces ambas cosas. Ya no existen ni las llamadas escuelas políticas esas. Ya no tienen como... Acaba de Raúl, Raúl acaba de decir hace unos días, terminando el año, que lo que le preocupa es lo que se está haciendo contra la nueva generación. Tiene ese miedo, se va acabando. Dime, Joaquín. Yo creo que sí. Yo creo que de verdad el cubano psicológicamente está perdiendo el miedo. Yo creo que el cubano está viniendo más afuera a decir lo que piensa. Se está arriesgando más. Pero ¿por qué? ¿Porque ya está harto o porque realmente el gobierno ya está débil? No, no, no. Yo creo que es parte de una maniobra que ya se está viendo y se está viendo una normalización. Esa visa de cinco años, eso. Esa visa de cinco años, ese es el truco para posiblemente normalizar las relaciones muy pronto. Yo estoy viendo ya. No, ya hay más visa de turista que para residencia. Pero vamos a no cambiar el tema. A ver, Betina, ¿qué tú crees? Porque tú eres cubana. A ver, ¿tú crees que se ha perdido el miedo en Cuba totalmente? No, no. Bueno, en gran parte. ¿Y por qué? ¿Y por qué se ha perdido? Yo creo que se está viendo un nuevo despertar en Cuba. Creo que el miedo se ha ido perdiendo con la situación misma de las damas de blanco que han cogido un respeto internacional. Las mujeres han realmente marcado mucha pauta. Y lo vemos en la juventud también, lo vemos en las situaciones de la juventud que está haciendo diferentes canciones en contra del sistema. Se hace que todas esas cosas pequeñas se está viendo. Sin embargo, la represión ha aumentado. Ayer mataron. Pero no le importa. Yo creo que la política es una hija y una dama de blanco. Pero no le importa y se está haciendo. Y aunque yo sé que Venezuela y Cuba no se pueden mezclar aquí, pero es la misma cosa. A ver, Giovanni, después mi diálogo. Yo voy a hablar de tres cosas fundamentales y voy a hablar de... Me parece a mí que estas actitudes o estos comportamientos de los cubanos en contra del régimen no son nuevos de ahora. Desde que el periodo especial golpeó Cuba, han existido. Pero ahorita es más frecuente. No, no, no. Incluso antes, cuando estaba el periodo especial, yo creo que eran más frecuentes que ahora. Será por los celulares que se ven más. Lo que el problema es que ahora, el exilio, o sea, nosotros desde el exterior, vemos más manifestaciones que antes porque la nueva tecnología ha dado testimonio gráfico. Pero antes te decían, bájame la cámara, no puedo hablar de la... Ah, eso, no me puedo meter en eso. Ahora te dicen, prende la cámara que voy a hablar, como hacía Pablo. No solamente eso, sino que está evidente el fracaso del sistema cubano, que ya no se puede ocultar, ya es un fracaso. A ver, mídiala, mídiala. Yo creo que cuando ya un pueblo no tiene nada que perder, cuando ya la persona, el individuo no tiene nada que perder, se pierde el miedo. Tú tienes miedo cuando tú piensas que tu familia, que el futuro, que tú sabes que hay, que te pueden reprimir, pero ya lo han hecho. Llevan 55 años en la miseria, llevan 55 años reprimidos. Todo el mundo sabe que aunque no hagas nada, puedes caer preso por comprar esto. Hay un punto, María. Entonces, me parece que siempre ha habido personas en Cuba sin miedo, pero la gran mayoría de la población ha estado aterrorizada. Ahora me parece que se está balanceando el equilibrio y hay más gente. Porque ya no tiene nada que perder. ¿Eres cubana? Sí. Ah, ok, cuéntame y después voy con el pescador. Yo pienso que en Cuba hay muchas personas que todavía también tienen miedo. Porque hay muchas que no, pero muchas que sí. Porque miras todas esas personas que están viajando a la isla y están pasando muchas cosas porque llegan ahí como si... Y vienen a este país a decir que está muy bueno el país y otras personas no. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que sí hay muchas personas que... ¿Quién dice que está muy bueno el país? Muchos que van de este país, que van a Cuba y dicen que en Cuba no pasa nada, que todo el mundo está muy bien. Y no es así. Hay personas que todavía sí le tienen mucho miedo al régimen cubano. A ver, después voy con Gaciela, ahora voy con Capital de Integración. Son cinco generaciones. Y si analizamos esto correctamente, cuando nosotros, la primera, la segunda y la tercera, no había posibilidad de nada. La isla estaba incomunicada y la música entraba a esa isla. ¿Estamos claros? Y prohibieron a los cantantes. Y prohibieron hasta los cantantes. No teníamos acceso a nada, no podíamos hacer nada. Yo nunca pude hacer nada. Me tuve que fugar, como todos hemos hecho. Pero los que están ahora, señores, hace 10 años, la tecnología ha acabado con todo. El mundo entero puede verlo todo. Y entonces las cosas cambian y las heridas para esa gente que ya tienen 80 años han embarcado. No, yo recuerdo una de las ramas de blanco, no recuerdo si era Sara Marta Fontesca, que llegó aquí a Miami ya, que dijo, esto va a salir en el Canal 41. O sea, ya ellos saben, ponme la cámara, prende la que no tengo miedo. Es un factor, yo creo que es una mezcla de los dos. Están perdiendo un poco de poder los Castro para mí. Se están juntando más con Dilma, con otros países que son prácticamente democráticos. Los brasileños no aceptaron, hicieron la mayor protesta de la historia. Yo creo que los cubanos están hartos, pero el gobierno también está perdiendo un poco de poder. Bueno, somos que están perdiendo el miedo. Espóndeme muy rapidito porque me voy a un tacho de la X. Que haya salido ayer, Fidel Castro, que ya me queda poco tiempo. Que haya salido así, en esa forma que salió, ¿eso es positivo o es negativo? Eso es para burlarse de Fidel Castro. Oye, la vida se les acaba a esa gente. ¿Quién sabe? Pero eso es para que se les acaba a ellos. No hay dos, Fidel. Yo creo, y estoy de acuerdo en que no debemos desacreditar las personas que dentro no tienen miedo. Pero tampoco podemos cegarnos pensando que hay manifestaciones tan grandes dentro de Cuba. Porque hoy por hoy, los opositores, y esto es una de las cosas que yo creo que ha mellado la posibilidad de un cambio, es que la mayoría de las personas que nos hemos opuesto en algún momento, hemos preferido el camino del exilio antes de que no luchemos. No todos, los pisos todavía están ahí, hay muchos que todavía están ahí. Yo pienso que los cubanos, los de Hayao, de Callalía, ellos ya no tienen miedo, lo que tienen es guapería. Y esa es la pura verdad, y está escrito en el papel, que ellos ya no tienen miedo al coco que es don Fidel. ¡Gracias!